Hola gente de Youtube Bien, pues aquí les voy a enseñar a fabricar una especie de petardo raro Que es este Bien Lo primero que tienes que hacer Es tener chinos De los chinos Y bien, y tenéis que coger seis chinos Y bien Para hacer este petardo Que es como una especie de traca Es una pa 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 Bien Juntáis esto Otro así Luego otro aquí arriba Luego tenéis que ir empujando con el otro hacia el otro lado Luego hacia el otro Luego los ponéis en línea recta Cogeis el celo Y los pegáis Y los pegáis Así sería Y si veis que se van a quitar el celo Pues ponéis otro por si acaso Y tiene que estar en línea recta Así Y bien Y ahora como veis tantas mechas Tenéis que coger esto Y irlo girando Hasta que conseguiréis esto Bueno amigos Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado mi invento De petardos Y Pruébenlo Y les aconsejo que les va a gustar Y Suscríbanse Que les haré más vídeos Chulos Y bueno Espero que les haya gustado el vídeo Y soy Gamer Halo 177 Gracias Hasta luego